... Estamos celebrando la cuarta edición de los carnavales afrodescendientes... ...en el barrio de San Telmo, es una festividad tradicional y revalorizar... ...los aspectos socioculturales que han tenido los afrodescendientes... ...en la cultura argentina, esta actividad consta de desfiles de tambores de candombe... ...va a haber actividades en la Manzana de las Luces artísticas... ...música afroperuana, afrocubana, afroargentina... ...desde el Ministerio de Cultura de la Nación venimos trabajando arduamente... ...en elaborar estrategias y acciones para visibilizar el componente afro... ...pero más que nada también para tratar de hacer acciones... ...en que convivan dentro de la sociedad la diversidad cultural de nuestro país... ...y trabajar sobre el revisionismo histórico... ...aportando desde nuestro lugar a una nueva mirada de la historia... ...que fue contada ya por la generación del 80... ...con matices que no eran del todo reales... ...y nosotros tenemos la posibilidad hoy en día... ...de poder trabajar para que revertir esa historia... ...que fue contada de una manera con muchas mentiras, ¿no? África Rouge salió... ...este año cumple cuatro años... ...y es comparsa de referentes del candombe... ...gente que ha venido acá a lucharla... ...cuando acá no se podía tocar el tambor... ...o sea, que somos referentes de los referentes... ...África Rouge familiar... ...somos comparsa África Rouge familiar... ...y bueno, acá venimos a brindarle nuestro sabor y... ...y nuestra cultura que... ...que la verdad que... ...hay muchas ganas de dar, de mostrarlo... ...el candombe de Buenos Aires es argentino... ...¿me entiendes? ...no, el candombe uruguayo es uruguayo... ...entonces este como nuestro... ...entendés, y nosotros nos sentimos reflejados en eso... ...y tenemos que cuidarlo... ...entendés, esa es la razón... ...y también... ...que viva y que haya más, y más, y más, y más... ...y que a todos les guste... ...y que sea... ...hermoso porque es lindo para bailar, para gozar... ...y viene bien, viene bien, viene bien para el alma... ...a veces cuando uno está... ...cuando uno está, viste, medio flojito... Idilé, el Yoruba, es un dialecto africano... ...significa familia... ...es una comparsa que se fundó en marzo del año pasado... ...todos venimos de distintas formaciones... ...dentro del candombe, manifestar, mostrar... ...que la negritud en Argentina está... ...que es mucha la colectividad afro que hay en Argentina... ...hoy en día, y seguir mostrando la... ...y que seguir mostrando su cultura. Formamos parte de una escuela... ...que este año cumple 20 años... ...una escuela creada por Daniel Buira... ...y bueno, nosotros somos la gran mayoría de Florencio Varela... ...igual la escuela cuenta con varias sedes... ...Frencio Varela, Martín Coronado, Saavedra, Palomar... ...y bueno, la comparsa de Candombe tiene 8 años... ...y bueno, hoy venimos a participar a este encuentro... ...que ya hace varios años que participamos. Nosotros hacemos Candombe Uruguayo... ...y nada, la importancia de esto es que nos encontramos... ...justamente todas las comparsas de Buenos Aires... ...y compartimos y podemos ver los laburos de las demás comparsas... ...y bueno, eso es lo lindo, ¿no? ...que nos mezclamos todos y sale algo lindo de eso. ¡Gracias! ¡Gracias!